Y con el Romantic Peewee y Raquel Romero Quédame a tu lado, no me dio el resultado Y siento decirte que al final, eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, que me dio más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor, es que siempre es ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, yo no fui diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarte el corazón de cero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te hablaba de verdad Y ahora solo un resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, nos logro reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Estrellas de la historia El Invencible Morenito Y Pablo Luna Y Pablo Luna Y Pablo Luna Quédame a tu lado No me dio el resultado Y siento decirte que al final, eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, que me dio más de la cuenta Y si tú te quedas sin amor, es que siempre es ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión, yo no fui diseñado Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te hablaba de verdad Y ahora solo un resentimiento en mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad, nos logro reemplazarte ¿Quién me iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Échale Séptimo Max Séptimo Max Goza ¡No, no, no, no!